Música Estamos en el aire Estamos en el aire, otra vez desde Ibiza Desde, en estos momentos, Cala Comta Que en catalán Comta quiere decir Cuidado O quiere decir Cuento Cala Comta es Conta Porque esto es increíble, loco Mirad que agua Mirad que agua Mirad el cielo, el islote que tenemos allí Es increíble La verdad que es una de las De las playas De las calas más famosas de Ibiza Porque tiene pues el islote este Y una zona muy amplia De agua cristalina, de agua totalmente azul Aquí hay que venir temprano Porque si os veis el parking es muy grande Pero esto se pone lleno Ahora mismo son las 10 de la mañana Y ya está casi a tope Y estamos en junio Imaginaros esto en agosto Es espectacular Otra de las cosas que se pueden hacer aquí Que son muy brutales Es ese chiringuito que veis allí No sé si lo podéis apreciar Por aquí hay un chiringuito Justo en la punta Donde se Donde hace la punta la playa Y tenemos una playa en un lado Y en otro Ese chiringuito aquí es un buen sitio Para ver la puesta de sol En Ibiza es muy famoso El café del mar Por sus puestas de sol y tal Pero aquí la puesta de sol De verdad es un lujo No os la podéis perder Si venís a Ibiza Un mojito viendo la puesta de sol Pues es éxito asegurado Nosotros bajaremos un poco Iremos a disfrutar del agua Vamos a tocarla Creo que está un poco fría Porque Bueno Ayer ya catamos el agua Y aunque es muy plano Y esta agua suele estar caliente Porque es como una piscina Y se calienta muy fácil con el sol Aún la temperatura del agua No es lo mejor Chicos esto es Ibiza Esto es espectacular Lo más chulo también Lo que está muy bien Es poder hacer esto en barco Esta zona de ahí Puedes pasar en barco Bañarte en estas aguas cristalinas Y tirarte desde un barco Pues es todo Todo un exitazo Entonces bueno Seguimos en la ruta por Ibiza Vamos viendo las cositas Que encontramos Vamos grabando Y vamos compartiendo todo esto Ibiza es la hostia colegas